Bien, James Holmes ya está en la corte en Colorado. Esta comparecencia del sospechoso de la matanza del viernes ante un juez. Tenemos ya estas imágenes directamente desde el interior de la corte, donde está compareciendo, se está siendo presentado por primera vez este joven de 24 años, presunto autor de la masacre en viernes pasado en el cine en Colorado. Vamos a escuchar un poco lo que están diciendo. De protección, una violación de esta orden de protección puede constituir en sí un delito. Usted no molestará, amedrentará o tomará represalias en contra de ningún testigo o víctima. Tendrá que permanecerse alejado de todas las víctimas, sus hogares o los lugares donde ellos puedan frecuentar. No podrá tener contacto directa o indirectamente, comunicarse con las víctimas, tener en su posesión armas de fuego, no podrá tener en su posesión bebidas alcohólicas, ni sustancias descontroladas, ni cometer ningún delito adicional. Acabo de firmar esta orden de protección obligatoria, que esto conste en actas. Estamos solicitando dejar de lado la regla de 72 horas y que no haya demoras innecesarias. Pedimos que se actúe a la celeridad posible. Si puedo acercarme al juez. Señor juez, en ese tiempo también presentaremos una enmienda para las acusaciones iniciales. Firmaré la solicitud. Se han nombrado a defensor público. Se presentarán las acusaciones en esta división este próximo lunes. debido a la naturaleza de las acusaciones aquí presento una orden de manejo de caso. Los abogados han recibido copia de esa orden. nos aseguraremos que usted también recibe una copia señor Holmes. De esta manera podemos mantenernos al tanto con números secuenciales de todas las presentaciones ante el tribunal. Yo identificaré mis órdenes con una C y ha habido algunas solicitudes la orden adicional de manejo de casos que tiene el orden y las peticiones hasta el momento. Lo que quisiera hacer es recapitularlas para asegurarme de que no se me ha escapado alguna. Tenemos C1 que es la orden inicial que emití. P1 petición para sellar la orden de registro solicitud presentada por el gobierno que concedí. luego D1 pendiente para acceso a la escena de los hechos por parte de la defensa y sus expertos y hablaremos de eso en un momento. Tenemos la petición D2 para limitar la publicidad del juicio. Con esa petición también recibí una orden propuesta. Sin embargo, yo prefiero usar las reglas de conducta profesional Sinta Pearson. Gracias. Hay cierta diferencia acerca de... He perdido señal. Imágenes en vivo en este momento, la comparecencia, se presenta el presunto autor de la masacre en este cine de Colorado el viernes en la madrugada, James Holmes, a quien estamos viendo en estos momentos. Entonces, la primera comparecencia, las autoridades dicen que piensan que esta persona, James Holmes, había aplanado el ataque con meses de anticipación. También tenemos información de que aparentemente él no ha colaborado hasta el momento con las autoridades. Vamos a continuar monitoreando esta comparecencia. En este momento tenemos algunas dificultades con las imágenes, así que vamos a continuar ahora con otras noticias.